... Nos encontramos en Niza, en la Costa Azul, en Francia. Aquí se desarrolla el XV Congreso Euretina. Todo lo que pasa en retina pasa por este congreso. Entrevistamos a destacados profesionales, médicos, argentinos, que nos cuentan acerca de la patología de retina y los avances terapéuticos en los últimos años. ¿Vemos las notas? La degeneración macular relacionada con la E, como la palabra indica, es justamente una degeneración de células de la zona central de la retina, donde hay mayor concentración de células que son específicas en la visión, sobre todo de la lectura. Es la visión central que nosotros tenemos, que se ve afectada por el envejecimiento de esas células, las cuales empiezan a atrofiarse y a producir una disminución en su capacidad de transmitir esa visión al cerebro. En general, hoy con el aumento de la expectativa de vida de la población en general, muchos pacientes están llegando a desarrollarla, que antes justamente no se veía porque no llegaban a esa edad, y también hay factores ambientales que influyen mucho en el desarrollo de esta patología. Tiene un factor hereditario, aparte de los factores ambientales que la desencadenan. La ceguera absoluta, yo siempre les recalco a mis pacientes que no, o sea, ciego total, no. Sí lo que produce es una ceguera legal, porque es un paciente que al no tener una visión central eficiente, no puede, por ejemplo, firmar un documento. Es un paciente que no puede leer. Entonces, el escotoma central, o sea, la mancha central que se le produce al paciente, hace que le impida sus tareas habituales, ya sean manuales o de lectura. Una persona lo primero que empieza a notar es una distorsión de las líneas rectas, las líneas horizontales, por ejemplo. Uno empieza a ver que empiezan a hacerse más curvas, empiezan a distorsionarse, o empiezan a aparecer manchas en el campo visual. Recuerda que un cigarrillo produce una vasocontricción de tres horas, entonces un promedio de un fumador normal de cinco cigarrillos está con una vasocontricción en todo el día. Esto produce una isquemia, esta isquemia produce una neovascularización, o sea, se hace formación de vasos anormales adentro del ojito que sangran y son los que van a producir esa maculopatía. Con el advenimiento de terapias antiangiogénicas, que son las que ahora se están desarrollando y están dando muy buenos resultados, no solamente logramos detener, sino también revertir la patología y mejorar en muchísimos casos la visión. Esta terapia es una serie de inyecciones intraoculares que suena un poquito agresivo, un poquito cruento, pero debo aclarar que es muy inocua, es totalmente indolora, se hacen en diez segundos, son ambulatorias, el paciente se va, se hacen mensualmente durante un primer periodo y después, cada tantos meses, dependiendo de cómo va evolucionando la patología de cada paciente también. Depende del tiempo que lleve el paciente con la patología, puede ser o para detener, y si lo detectamos tempranamente, hacemos retroceder la enfermedad. Qué interesante, ¿no?, cómo ha progresado el tratamiento de esta patología que es causa importante de ceguera en países desarrollados y en vías de desarrollo.